José Ángel Buenos días pajaritos, buenos días luz, quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. José Ángel se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos, que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos. Buenos días arbolitos, buenos días luz, quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que viajen mis pensamientos con esta canción. Con besitos de naranja, abrazos de manzana y cosquillas de melón, José Ángel se prepara todas las mañanas un rico salpicón. Buenos días amiguitos, buenos días luz, quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que lleguen mis pensamientos a tu corazón. Buenos días amiguitos, buenos días luz, buenos días luz, buenos días luz, quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que lleguen mis pensamientos a tu corazón. Gracias. Gracias.